¡Uy! ¡Hay arena en mis chanclas! ¿Es tan molesto? ¡Se acabó! ¡Me las quitaré! ¡Solo debo levantarlas! ¡Este día debía ser divertido, no frustrante! ¡Wow! ¡Miren lo que hizo él! ¡Cómo no se me ocurrió! ¡Esta fiesta es genial! ¡Aguarda! ¡Quiero una bebida! ¡Oye! ¿Te sirvo un poco? ¡Uy! ¡Cuánto viento! ¡No te muevas, falda! ¡No! ¡Las bebidas y la comida! ¡Hay demasiado viento! ¡Vámonos! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Tengo una solución! ¡Lo prometo! ¡Démosle una oportunidad! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Se irán de mi fiesta! ¡Tiene que haber algo aquí! ¡Vamos! ¡Piensa! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Esperen! ¿Eso era un molde para cupcakes? ¡Esto funcionará! ¡Oigan! ¡Volví! ¡Con bandejas para fiestas! ¿Lo ven? ¡El viento no las derribará! ¡Guau! ¡Qué ingenioso! ¡Salvaste la fiesta! ¡Ah! ¡Hora de la playa! ¡Vamos! ¡Atrápala! ¡Eres bueno corriendo en el agua y golpeando la pelota! ¡Selfie en la playa! ¡Ah! ¡El sol está tan cálido! ¡Ah! ¡Me duele todo! ¡Ah! ¡No me toques! ¡Me quemé demasiado para tocarte! ¡Y ahora qué haremos! ¡Espera! ¡Creo que sé qué hacer! ¡Tenemos una planta de aloe vera! ¡Podremos aliviar las quemaduras! ¡Ah! ¡Useré un cuchillo para quitarle la piel! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira todo ese gel! ¡Solo pasaré una cuchara! ¡Perfecto! ¡Justo así! ¡Y ahora a la licuadora! ¡Pon la tapa y a licuar! ¡Listo! ¡Es solo un momento! ¡Está más líquido y puedo servirlo en una bandeja para hielo! ¡Perfecto! ¡Y por supuesto, falta un paso! ¡Congelarlo! ¡Hielos de aloe listos! ¿Me sigues? ¡Mira esto! ¡Es fresco y alivia! ¡Genial para las quemaduras! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Mi piel ya está mejor! ¡Genial! ¡Préstamelo! ¡Tenemos una bandeja! ¡Toma los que quieras! ¡Ah, sí! ¡Hace tanto calor! ¡Debo enfriarme! ¡Oh! ¡Refresco! ¡Ayudará! ¡Solo un pequeño sorbo! ¡No lo sabrá! ¡Qué rico! ¡Solo queda una gota! ¡Es una pena! ¡Qué refrescante! ¡Cometí el crimen perfecto! ¡Me daré un chapuzón! ¡Ja, ja! ¡Me gusta ir junto al mar! ¡Oh! ¡Fue una gran siesta! ¡Tengo sed! ¡Ah! ¡Vacío! ¡Y mi refresco! ¡Ella se lo bebió! ¿Dónde está ahora? ¡Debí traer mi patito de goma! ¡Ya verá! ¡Cabaré un hoyo! ¡Ojalá tuviera un balde y una pala! ¡Sería más fácil! ¡Me pregunto si hay un tesoro aquí! ¡Esto es genial, pero mejor me seco! ¡Me viste en él! ¡Espera! ¿A dónde fue? ¡Quizá por más refrescos! ¡Te tengo! ¡Por favor, no me lastimes, monstruo! ¡Por favor, odio la playa! ¡Acampar en verano es muy divertido! ¡Sobre todo cuando te espera un buen picnic! ¡Hora de una bebida! ¡Ah! ¡Duermo tan bien en la verde naturaleza! ¡Ah! ¡Ese soy yo! ¡Apesto! ¡Oigan! ¡Esto me limpiará! ¡Colgaré esta bolsa con agua en una rama! ¡Hazle unos agujeros y toma champú! ¡Una ducha al aire libre! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Te ves limpio! ¡Toma! ¡Disfrútala! ¡Oye! ¿Listo para ir al agua? ¡Oh, cierto! ¡Un momento! ¡No podemos dejar solas nuestras cosas! ¡Podrían robarnos el dinero! ¡Es cierto! ¡Mejor revisamos todo! ¡Aquí están! ¡Mmm! ¡Mi dinero sigue aquí! ¡Pero qué haremos! ¡Oye! ¡Este cepillo ayudará! ¡Mira! ¡Puedo quitarle esta parte! ¡Sólo tengo que doblar el dinero! ¡Entra perfecto en el cepillo! ¡Pero devuelvo las cerdas! ¡Pero devuelvo las cerdas! ¡Pero buen trabajo de camuflaje! ¡Por fin podremos nadar! ¡Ya se fueron! ¡Robaré su dinero! ¡Rayos! ¡No hay nada aquí! ¿Qué hay de esto? ¡Qué asco! ¡Cuánto pelo! ¡Yo me largo! ¡Hora de relajarme! ¡Un día tranquilo viendo mi canal favorito! ¡Qué gracioso! ¡Hola, tesoro! ¡Hola, abuela! ¡Mi programa está por comenzar! ¡Oh! ¡Ahí está el control! ¿Estás bien, abuela? ¡Cuántos botones! ¡Lo tengo! ¡Los clásicos! ¡Ya no hacen nada como esto! ¡Porque son aburridos! ¡Pero la abuela está feliz! ¡Oh! ¡Está muy bajo! ¿Cómo cambio eso? ¡Hablen más fuerte! ¡Siguen susurrando! ¡Está muy fuerte, abuela! ¿Qué dices, cielo? ¡Abuela! ¡Yo me largo! ¡Mucho mejor! ¡Necesita un nuevo audífono! ¡Tal vez pueda ver esto aquí! ¿Todo bien, abuela? ¡Solo busco comida! ¡Justo lo que quería! ¡Los clásicos me dan hambre! ¡Está bien! ¿Podrías apurarte? ¿Dijiste algo? ¡El secreto de unos buenos huevos es batirlos! ¡Pero lleva tiempo! ¡No escucho nada! ¡Abuela! ¡Se acabó! ¡Mucho mejor! ¡Por fin! ¡Un poco de paz! ¡Cuánto sol! ¡No veo la pantalla! ¡No va a funcionar! ¡Oh! ¡Mis anteojos! ¡No sirven para nada! ¡Está muy brillante! ¡Hola! ¡De acuerdo! ¡Eso fue raro! ¡Jamás podré ver esto! ¡Un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¡Tomaré esta caja! ¡Ya en posición! ¡Solo pondré mi laptop! ¡Por fin! ¡Ahora podré ver todo! ¡Estás muy delgado! ¡Come una galleta! ¡De acuerdo! ¡Gracias, abuela! ¡Ah! ¡Qué día tan genial! ¡Será una gran tarde! ¡Me relajaré! ¡Tomaré sol! ¡Y leeré mi libro! ¡Oh! ¡Sí que hace calor aquí! ¡Selfie! ¡Hora de un bocadillo! ¡Oh! ¡Hace mucho calor! ¡Me vendría bien algo dulce ahora! ¡Oh no! ¡Mi chocolate se derritió! ¡Y ni siquiera puedo tomar mi botella! ¡Cielos! ¡Esto arruinó mi tarde! ¡Pero tal vez haya algo que pueda hacer! ¡Tomaré mi contenedor y le pondré aislante en la base! ¡Es aislante térmico! ¡Conserva el calor! ¡Y el frío! ¡Listo! ¡Ya lo recubrí! ¡Hora de la esponja! ¡La pondré en la bolsa y le agregaré agua! ¡Solo falta cerrarla! ¡Y directo al congelador! ¡Se congelará en poco tiempo! ¡Ya está lista! ¡Al contenedor junto a las demás! ¡Qué buen libro! ¡Pero sí que hace calor! ¡Hora de una bebida fría! ¡Qué refrescante! ¡Mi nevera casera funcionó! ¡Qué hermoso parque! ¡Me alegra haber salido a caminar! ¿Qué fue eso? ¡Oh rayos! ¡Me cayó helado en la ropa! ¿Qué? ¿Y me senté sobre un chicle? ¡Qué molesto! ¡En ese caso tendré que cambiarme! ¡Veamos! ¿Hay algún lugar seguro? ¡Claro que no! ¡Tendré que hacerlo aquí! ¡Pero no quiero que me vean! ¡Pondré una pierna y luego lo pasaré a la otra! ¡Muy bien! ¡Ahora el otro pie! ¡Perfecto! ¡La ropa limpia está lista! ¡Ya puedo quitarme esta prenda sucia! ¡Genial! ¡Vuelvo a estar limpia! Como una lectura bajo el sol ¡Hola Steven! ¡Tienes que leer este libro! En fin, como decía ¡Tonto mosquito! ¡Oh oh! ¡Ya siento la picadura! ¡Mira eso! ¿Por qué siempre me atacan a mí? Ahm, Steven No quiero asustarte, ¿de acuerdo? Pero aterrizó justo sobre tu ¡Frente! ¡Lily! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Nos están comiendo vivos! ¡Y hay más en camino! ¡Si nos quedamos, será nuestro fin! ¡Corre! No podremos volver a salir ¡Estoy cubierta de picaduras! ¡Es peor que cuando tuve varicela! ¡Los problemas del verano! ¡Mira esta cosa! ¡Oh cielos! ¡Oye! ¡Mi pasta dental! ¿Crees que pueda ayudarnos? ¡Intentémoslo! Simplemente pon un poco en las picaduras ¡Sí! ¡En todas! ¡Casi olvido esta! ¿Segura de esto, Lily? ¿Por qué nunca confías en mí? ¡Te lo demostraré! Solo un poquito ¡Y la comezón se irá! ¡De acuerdo! Y después de unos minutos ¡Adiós a la picadura! ¡Guau! ¿Los doctores saben este truco? ¡Te dije que confiaras en mí! ¡Ya podemos volver al jardín! ¡Es en preocuparnos por las picaduras! ¡Agreguemos pasta dental a la lista de compras! ¡Ah! ¡Qué agradable y cálido! ¡Me daré un chapuzón! ¡Ah! ¡La arena está caliente! ¡Ay, diablos! ¿Qué haré? ¡Estoy atrapada! ¡Oh Dios! ¡Míralo! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡No dejo de mirar! ¡Oh Dios mío! ¡Viene aquí! ¡Hola! ¡Te salvaré! ¡Toma! ¡Pisa los pop-its! ¡Ayudarán! ¡Los iré moviendo por ti! ¡Funciona! ¡Ya casi llego! ¡Uf! ¡Sí! ¡No más arena caliente! ¡Gracias por la ayuda! ¡Qué hermoso día! ¡Ay Sol! ¡Me siento bien! ¡Mi cabello es genial! ¡Voy a la piscina! ¡Espero que la gente note mi cabello! ¡No en mi guardia! ¡Usa gorro de natación! ¡Toma! ¡Pero mi cabello es tan lindo! ¡Y este gorro es tan feo! ¡Qué ajustado! ¡Deja de jugar y póntelo! ¡Casi! ¡Casi! ¡No me pagan por esto! Bien, déjame ayudar ¡Dame eso! ¡Mira! Sumerjo el gorro ¡Suficiente! Ahora va en tu lindo cabello ¡Y lo soltaré! ¡Está fría! ¿Por qué? ¿Está puesto? ¡Sí! ¡Eso fue genial! ¡Gracias! ¡Es mi trabajo, señorita! ¡Bala de cañón! ¡Qué calor tan agobiante! ¡Estoy empapada en sudor! ¡Este bolso es una gran opción! ¡Ya debí perder mi lápiz labial! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Espero que no se derrita! ¡Muy bien, calor! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Hola, Betty! ¡Oh, por Dios! ¡Miren sus manchas! ¡Qué vergüenza! Pero tengo algo que ayudará ¡Toallas al rescate! Toma tu sostén y pega media toalla en cada copa ¡Listo! Mientras tanto merezaré de estas molestas manchas ¡Adiós! ¡Eso fue fácil! ¡Regresemos a Calorlandia! ¿Acaso está peor que antes? Bueno, no hay de qué preocuparse ¡Las compré para ti, preciosa! ¡Qué dulce! No estoy sudando, ¿sí? Espero que las toallas aguanten Dijo que estaría aquí ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Hola! ¡Cariño! ¡Ya voy! ¡Wow! ¡Me caigo! ¡No! ¡Lo decía en serio! ¡La arena sabe mal! Tal vez no me vio Eso dolió Pero fue gracioso Suficiente Me voy a casa ¡Pero vuelve! ¡Tu sandalia! Mmm... Está rota Tal vez pueda arreglarla Pasa la correa por el hueco Luego toma el refresco y quita el anillo Rodea la correa y tira ¡Como nueva! No puedo creer que se burlara Es un idiota Excelente, rompí mi sandalia ¡Es un día terrible! Te encontré Tengo algo para ti Mira, la arreglé Aquí tienes Es tan romántico ¡Como un cuento de hadas! Te ves guapa Incluso con arena ¡Eres encantador! Oye, ¿es un tiburón? Ah, qué relajante Nada mejor que estirarse un poco Hola Lamento la demora El sol está muy brillante No puedo ver a la instructora Debí traer mis lentes de sol Esperen, ¿qué hizo? ¿El brazo izquierdo? Esto es tan molesto Entre cerrar los ojos Me da jaqueca Ah, ahora las piernas Esperen, ¿qué debo? ¡Wow! ¡Tonto sol! ¡Estás arruinando mi clase! ¡Vamos, ojos! ¡Concéntrense! Solo veo una mancha de forma humana ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ups! Tomaré esto ¿Tienes un tapete viejo? Corta dos formas como estas Usando la punta de las tijeras Haz un agujero de cada lado Mete tus lentes en ellos Y pásalos por ahí ¡Ya regresé! Pero esta vez Ese malvado sol no me molestará ¡Puedo verla! ¡Gracias, señora visera! ¡Miren su tapete! ¡Qué idea tan ingeniosa! Es sencillo Primero tuve que... ¡Oh, lo siento! ¡Un minuto veinte! ¡Es mi nuevo récord sin respirar! ¿Qué tal me veo? ¡Excelente! Tomaré algunas fotos para Instagram Dame algo dramático ¡Ah, sí! Bien, son geniales Vaya, creo que no eres tan fotogénica ¿Qué? ¡Baja más! ¡Prueba otro ángulo! Seguro, eso funcionará Tal vez ¡Cuidado! ¡Ah! Ahora mi teléfono se mojó Quizás si lo soplo... No quiero romperlo ¡Piensa! Espera Esta bebida me da una idea Pondré el vaso vacío en la piscina Teléfono al vaso Y luego al agua Tengo una cámara subacuática Y mi teléfono seco ¡Se ven tan bien! ¡Vaya! ¡Me veo increíble! ¡Ay! Hoy hace mucho calor Sí que quiero broncear mis piernas Sí, relajante Pero también quiero ver algunos videos ¡Oh! ¡Cuánto sol! ¡No veo mi pantalla! ¿Qué pasa? ¡No veo nada! ¡Me pierdo el video! ¿Eh? ¿Qué haces? Toma Los usarás más que yo ¡Genial! Gracias Esto ayudará Ah, de hecho esto no ayuda El sol sigue demasiado brillante Debo proyectarle una sombra al teléfono ¿Qué demonios es eso? Diablos Esta sandalia no funciona ¡Oh! Mira a ese tipo haciendo yoga Gran equilibrio ¡Oye! Eso me da una idea Tomaré esto ¡Matanga! Oye Tengo una solución para tu problema Corto esta forma de la colchoneta Usaré un pincho de madera para hacer un hoyo ¡Listo! Servirá Ahora las gafas de sol Las deslizo por los agujeros ¡Bien funciona! Y ahora sobre los lentes ¡Perfecto! Muy bien Aquí tienes Inténtalo Se ven raros Pero bueno ¡Wow! ¡Genial! Puedo ver mi pantalla Eres una genio Este champú anti caspa funciona ¿Eh? No hay agua ¿Qué pasa? Me veo ridícula Quiero una ducha Debe haber algo que pueda usar Espero que nadie me vea ¡Qué vergonzoso! No es gracioso, chicos ¿Y si tomo esa bolsa? Es lo que necesito La llenaré con agua Luego la ataré a la ducha Ahora solo debo hacerle varios hoyos ¡Una ducha casera! ¡Wow! Este anillo es bonito Espero que le guste ¿Cómo se lo daré? ¡Ah! Llegó temprano Debo esconderlo Hola Perdón por eso Traje algo ¡Wow! ¿Un anillo? ¡Gracias! Tómate Lo pondré ¡Oh! Se salió Déjame probar de nuevo Probaré con otro dedo ahora Sí No funciona Ok, calma Tomaré una bebida ¡Espera! ¡Un segundo! Lo abro por ti ¡No funciona! Bien Usaré este cuchillo ¿Tal vez mis dientes? ¡Oh! ¡No hagas eso! Podrías rompértelos Vaya No hago nada bien hoy ¡Ah! Aún tengo el anillo Tal vez lo use en mi propio dedo ¡Funcionó! Oye Toma tu bebida Sí Fue el anillo Abrió la tapa ¡Oh! Ya tengo una idea Puedo usar el anillo Como un collar Ya no importa Que no quepa en mi dedo Ya quiero ir a bucear Tengo mis lentes ¡Lista! ¡Au! ¡Au! ¿Quién puso piedras en la playa? No es tan malo Solo es dolor ¡Tú puedes! ¡Lo hice! Ahora a ver a esos peces bonitos ¡Ja ja! No parezco nada sospechoso Con esta ropa negra El mejor disfraz de todos ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Un dulce Una pelota Un teléfono Y dinero ¡Bingo! ¡Soy rico! ¡Qué día! ¡Oye tú! ¡Eso es mío! ¡Detente ladrón! Debo nadar más rápido ¿Ah? ¿Dijiste algo? ¿Que me lleve tus dulces también? Ok, gracias ¡Delicioso! Y ahora a correr ¡Casi llego! ¡No tontas piedras! Realmente se demora Tomaré el teléfono Y la bolsa Y su snorkel ¡Gracias! ¡No! ¡Alto! ¡Regresa! ¡No! ¡Mis cosas Siguen aquí! Esta pelota Me ayudará Primero toma un frasco Pon pegamento En la tapa Pega la pelota Sobre la tapa Ahora protegeré mis dulces Dinero y otras cosas Cierra el frasco Y luego entiérralo La pelota me indica Dónde dejé mi tesoro ¡Perfecto! Ya nada va a arruinar este día Excepto esas piedras ¡Qué bonita excursión! ¡Y una gran vista! Bueno Supongo Bajemos a la playa No quiero bajar Se ve arenosa ¿En serio? ¡Vamos! Ya vinimos hasta aquí Bien Hay mucha arena Está en mis sandalias Me subiré a esta roca ¡Oye! ¿Qué quieres? No voy a ir más lejos ¡Oh! Estás siendo una bebé Ajustaré tus sandalias Quito las correas Y uso pegamento Hago una línea Por la forma de la sandalia Listo Eso basta Añado otra sandalia encima Presiono para que se peguen bien Cuatro sandalias bastarán Muy bien Tengo una solución Nuevas sandalias ¿En serio funcionan muy bien? ¡Genial! Mis pies están libres de arena Muy bien ¡A la playa! ¿Cuál fue tu truco favorito? Coméntanos Suscríbete a nuestro canal Para más videos útiles Y geniales Como este